¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Bueno, lo primero de todo, mandaros un besazo enorme, ¿vale? Se está acabando ya el jueves, aquí en Cataluña por lo menos jueves lluvioso, pero os mando un besazo enorme, se ha ido donde se ha ido, ¿vale? Mucha energía y mucho cariño que viene el fin de semana. Bueno chicos, vamos aquí a analizar esta noticia y es que nuevo varapalo para Sálvame, uno de sus colaboradores, reporteros, Sergi Ferré, va a llevar a Sálvame a juicio. Es más, le pide 65.000 euros, vais a flipar con la noticia, o sea, si ya no ganaba Paz y Gusto Sálvame, ahora mira, uno de las piezas claves en estos últimos años, Sergi Ferré, se los lleva para adelante y quiere un juicio con ellos por lo que vamos a leer ahora, ¿vale? Pero antes de nada te invito a que te suscribas, ¿vale? Abajo donde pone suscribirse que es totalmente gratuito, suscríbete, dale un buen like, comparte este vídeo, deja un buen comentario y activa la campanita, ¿vale? Que es totalmente gratuito. Como estaba diciendo, Sergi Ferré va a llevar a Sálvame a juicio y pide 65.000 euros por lo que pasó en febrero. El reportero cuenta como la fábrica de la tele le ha aislado y menospreciado y señala más de 300 horas extras no cobradas. Cuidado, ¿eh? Bueno, vamos aquí a leer. Hace ya unas semanas, desde finales de febrero, que el reportero de Sálvame, Sergi Ferré, no aparece en el programa de las tardes de Telecinco. Hay una razón de peso. Ha denunciado a la productora de la fábrica de la tele. Les demanda poco más de 11.000 euros por 344 horas extras no cobradas y 50.000 euros por daños y prejuicios. Tras lo sucedido a partir del 14 de febrero del 2023. Ferré era uno de los reporteros más conocidos de Sálvame. Su relación con los responsables de la fábrica de la tele está rota por completo y les ha interpuesto dos demandas. España Diario TV ha tenido acceso a ellas en una pide la resolución de su contrato y una indemnización por daños y prejuicios. Y en la otra, como hemos avanzado, el reclamo de más de 300 horas extras no abonadas. Joder, no vean, ¿no? O sea, 344 horas extras que no ha cobrado por ningún lado. Sergi Ferré demanda a la fábrica de la tele por daños y prejuicios. El martes 14 de febrero del 2023 me encontraba en mi domicilio esperando a que me asignasen un reportaje y recibo una llamada desde la redacción. Me comunican que el miércoles 15 de febrero del 2023 tengo que ir a Barcelona a cubrir la presentación de un libro a las 7 de la tarde. Así empieza la primera demanda interpuesta por Sergi Ferré a la productora de Sálvame. Asegura que esto era lo habitual, realizar jornadas laborales de 11 horas. Según Ferré, la dirección de Sálvame le aseguró que solo tendrían en cuenta las horas que duraría la presentación. Ese es mi único horario productivo. O sea, echa 11 horas currando para la freica a la tele y le dicen que solo se va a contabilizar lo que dure el horario productivo, ¿no? O sea, el horario de la presentación. O sea, vamos, que si dura la presentación 3 horas vas a cobrar 3 horas o te vamos a meter 3 horas. Pero si has echado 10, te jodes. Por si fuera poco, su jefe le cambiaron el billete de ida para las 8 de la mañana. La jornada de ese día pasó a ser de 18 horas. Sergi Ferré se negó pidiendo a estas horas más fuesen contadas y pagadas, ¿no? Bueno, es normal, ¿no? O sea, si he hecho más horas, pues me vas a pagar más, ¿no? Como respuesta, fue citado a reunirse con Alberto Díaz y David Valdepedas, responsables del programa. En esa reunión, Sergi Ferré mostró su descontento por la falta de compensación de los excesos de jornada. La respuesta fue taxativa. Dejaba de ser reportero para pasar a hacer un trabajo de redacción. Míralo que listos, ¿eh? Anda que se puede dialogar con esta gente, con el cabezón, el Alberto Cabezón ese, que iba a ir a los juzgados, que el Antonio David le metió el micro y se cagó vivo, y el Valdeperas, ¿eh? Mira, lo anda que se puede dialogar con ellos. Oye, jefe, que estoy echando 18 horas al día. ¿Podríamos arreglar un poco el presupuesto y no me paguen dos o tres? ¿Qué es lo que dura la presentación del libro? Está bien, ¿eh? No, no, te quejas y te vas a la redacción a hacer fotocopias. Este castigo, según Ferré, es una modificación de sus condiciones de trabajo, pero decidió obedecer y ocupar su nuevo puesto. En la demanda, el reportero asegura que se le aísla y se le niega la palabra desde entonces. Sufre esquirse de ansiedad y migrañas intensas y pide a los directores volver a su puesto anterior. La petición de Sergi Ferré es desatendida y decide hablar con Óscar Cornejo y Adrián Madré, los máximos responsables de la fábrica de la tele. Es el 24 de febrero cuando se produce la reunión. Acuerdan encontrarse cuatro días más tarde. La reunión del 28 de febrero no soluciona nada, según Ferré. Me dicen que siga así, que lo estoy haciendo muy bien. Con sorna e ironía. Y que mi castigo sigue siendo indefinido. Es el día 2 de marzo cuando Sergi Ferré acuda al médico y le dan la baja de incapacidad temporal. Entiendo que tanto los coordinadores, directores y propietarios de la empresa han decidido intervenir en el acoso hacia mi persona, dice Ferré. Y añade que se le ha castigado por pedir que se le paguen las horas extras. Sergi Ferré reclama a Sálvame cobrar 344 horas extras. Digo yo una cosa, Sergi Ferré, que yo estoy con él y tiene toda la razón, pero cuando llevas ya 80 horas extras y ves que han pasado 6 meses y no te la han pagado, yo creo que la conversación podía haber llegado un poco antes, ¿no? Porque la virgen, que te deban 344 horas, que te creo, pero madre mía. En su otra demanda, Sergi Ferré asegura que ha efectuado más de 300 horas extras no cobradas desde febrero del 2022. Asegura que la empresa le ha obligado a estar pendiente del teléfono a las 24 horas del día, los 7 días de la semana y con despegabilidad para viajar en todo momento. Ferré numera viajes a Sevilla, Málaga, Jaén o Colombia por motivos de trabajo. Ninguna de estas horas extras ha sido cobrada, asegura el reportero. Su función esencial en Sálvame era esta y solo acudía a la redacción del programa no más de un par de veces mensuales, asegura en la demanda. En concreto, Sergi Ferré pide 8.600 euros a la fábrica a la tele por estas horas no cobradas más un plus de disponibilidad de casi 3.000 euros. Hay que tener en cuenta que un trabajador de la fábrica a la tele solo pide cobrar las horas extras realizadas entre febrero del 2022 y marzo del 2023. El caso de Sergi Ferré contra Sálvame llegará a juicio. El acto de conciliación obligatorio en estos casos laborales para intentar evitar el juicio se celebró en Madrid el 21 de abril. No se llegó a ningún acuerdo de modo que habrá pronto un juicio. La fábrica a la tele no para de sumar problemas, pues justo ayer se sabía que tendrían que echar a más de 150 trabajadores. Bueno, básicamente aquí en el tramo este final están diciendo que ya han hecho un acto de reconciliación este y que en conciliación no han llegado ningún acuerdo, ¿no? Entonces tirarán para juicio. Bueno, pues otro palo más para la fábrica a la tele. Está bien, ¿no? Ahora mismo, ahora como ya saben que se acaba a salvar, me empiezan a asomar toda la patita, ¿no? Viendo en dónde se han metido. Yo desde aquí todo me apoya a Sergi Ferré, ojalá que gane el juicio si se lo merece y que le pague. Me parece increíble que te juntes con el cabezón este y el otro, el baldeperas este, el balde demonio este y le hables un poco. Oye, mira jefe, vamos aquí a arreglar las cosas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que yo soy el tonto aquí de las tres o qué? Y encima te metan en la redacción, ¿no? Pues yo entiendo que el tío este le haya entrado el ataque de ansiedad, de pánico, vómitos, migrañas y tal, porque al final te tiras 6 o 7 años dando el 100% en tu empresa. O sea, como dice él, teniendo el teléfono las 24 horas disponible para viajar donde sea y después reclamas lo que es tuyo y te tratan de esta manera, pues otra clase más de lo que es la fábrica de la tele, ¿no? De puertas para adentro. En fin, chicos, os dejo por aquí algunos vídeos, botón de suscripción, dale un buen like, comparte este vídeo, deja un buen comentario, activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo, familia. Os quiero y gracias por estar...